CRYSIC CORE FINE FANTASY 7 Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a nuestra serie CRYSIC CORE FINE FANTASY 7 Bueno, nos encontramos en el edificio XINRA Acordaros que estamos a punto de partir para una misión muy importante Pero antes de partir yo quería ir a hacerle una visita a Eris nuestra amiga que es tan maja y talaga adorable Y antes de eso necesito entrar aquí porque la vamos a ayudar a construir un carrito como Dios manda ¿Vale? Aquí no, es en la sala de reuniones Porque hemos estado consiguiendo unos ingredientes y con los ingredientes que hemos conseguido podremos hacerle un carrito como Dios manda a Eris Ya que el otro nos queda un poco chapucero pues vamos a cumplir con ella y ya de paso nos despedimos porque vamos a salir durante un tiempo para una misión importante Bueno, tenemos que hablar aquí con un soldado que hay de tercera que le hemos ayudado a hacer unas misiones fáciles a ver si nos da un ingrediente que nos falta que son unos neumáticos que son unos son Gracias por ver el video. Bueno, pues ya los tenemos, que es lo que nos faltaba para construir el carrito a Eris, así que vamos a ir a hacerle a una visita ahora. A ver si aquí hay algo para coger, que suele haber cositas, parece que no. Bueno, pues nada, vámonos. Bueno, comentaros que estuve haciendo una misión secundaria para conseguir las invocaciones que me restaban. He conseguido todos los límites del juego. Conseguimos en el capítulo anterior, creo que conseguimos el de Génesis, ¿vale? Que era el último que nos faltaba, yo creo. Vamos aquí a OMD. Y bueno, veis que tenemos en la primera columna los límites. Bueno, salvo el de Génesis, que está en la segunda, ¿vale? Ya tenemos todos, ¿vale? En la columna del medio tenemos las invocaciones que yo he conseguido, invocaciones de ataque. Y como ven, nos falta una que se ve solamente una sombra, con 0%. Vale, pues esa es la invocación Fénix, que la vamos a conseguir hoy. Luego hablaré de esa invocación, que es muy buena. Y por último, en la tercera columna tenemos invocaciones, pero que no son de ataque como tal. Bueno, Chokowi y Castillo sí son invocaciones de ataque. Muy peculiares, pero bueno, a fin de cuentas son invocaciones de ataque. Tomberi también, aunque es una cosa bastante extraña, ¿vale? Lo de la cuchilla. Y estas tres últimas, Kaisi, Moguri y Tinaja Mágica. Bueno, Kaisi te aplica un montón de estados para el combate. Te hace inmune contra los ataques físicos, los mágicos y además te da la habilidad que te hace que quiten más con los golpes. Moguri te sube de nivel las materias, lo cual está muy bien. Y Tinaja Mágica es una criatura bastante extraña, que es, como veis, es una especie de goblin metido dentro de una vasija, ¿vale? Tinaja Mágica lo que hace es que Zap robe un objeto de la tinaja y le puede salir cualquier cosa, ¿vale? Antes de irnos, vamos a hablar con esta chica, que nos va a dar una veía de esas que permite levantarnos, como si nos hubiéramos echado una cola de fénix, que nos va a venir muy bien, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, cuando Zap lleva el iconito ese que aparece una ala sobre su cabeza, ¿vale? Los combates, quiere decir que si le tumban, se levanta, ¿vale? Como veis aquí, el efecto de las colas de fénix se ha cambiado, lógicamente, solo tenemos un personaje. Entonces, digamos que las colas de fénix nos dan una vida adicional. Si nos tumban, nos permite levantarnos, ¿vale? La invocación fénix es una invocación bastante peculiar, porque, bueno, en otros Final Fantasy, sabéis que fénix es una invocación de ataque, pero que te permite revivir a los camaradas caídos. Si, por ejemplo, tienes un personaje en combate, porque te han matado a los otros dos, y lanzan la invocación fénix, aparte de hacerle daño al enemigo, no mucho, pero hacerle daño por fuego, claro, te permite revivir a los dos personajes aliados. Entonces, aquí en el juego lo han cambiado, porque, claro, lógicamente se lo manejamos a uno. Aquí lo que hace la invocación fénix, aparte de hacer daño por fuego, ¿vale? Te permite aplicar una cola de fénix a zack, pues muy parecido a... Bueno, muy parecido, no, el mismo efecto que si bebemos la bebida esta. Si nos tumban una vez, pues ya sabemos que nos levantamos, lo cual está genial, ¿vale? Bueno, ya estamos llegando a los suburbios, tenemos todos los ingredientes para el carrito, creo, pero no haberme dejado nada. Así que vamos a hacerle una visita a Aidy y saber qué nos tiene que comentar. ¡Suscríbete al canal! A ver qué nos tiene que decir la buena de Eris. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es necesario hacer esa misión para conseguir uno de los ingredientes del carrito de Eris. A ver, que me he metido mal. Tengo que ir a las estancias del soldado. Y bueno, y aquí tenemos que hablar con este guardia y ahí nos vamos. En marcha. ¿Cómo se le? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos? No tengo una ciudad de casa. No lo sabía. ¿Y ahora que lo recuerdo creo que también es de Cloud? Pero no estoy seguro. Mi nombre es Genova. Ella murió brevemente después de que nací. Mi padre... ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué? Vamos. 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 Vamos a hablar con estos. A ver que nos tienen que decir. Hablando del rey de Roma. Mirando esta tifa. Hablando del rey de Roma. 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 Vamos a ver que nos dice el sefirot. Ahí veis que lo ha dicho Sephirota Cloud que tiene permiso Para visitar a su familia y a sus amigos Porque él es de nivel G No sé si lo menciona aquí en el juego En el Final Fantasy VII sí Bueno, a ver este hombre Qué nos tiene que decir Bueno, hay que hablar con este chico Para conseguir la invocación que nos falta Que es Fenix A ver qué nos tiene que decir Siete maravillas Bueno, esto es una película Como de minijuego Se podía subir A ver, a ver Subir Se puede subir al pozo este que hay en el medio De la aldea Porque ahí tenemos una materia de invocación Ya sabéis que la materia de invocación son de color rojo Entonces la vamos a conseguir Y ya tenemos la materia Fenix Perfecto, pues ya tenemos la media al completo Como veis Anillo de furia Nos han dado por conseguir todos los paneles de la OMD Y ahí tenéis Fenix al 0% ¿Lo veis? Ya nos puede salir en cualquier momento en un combate Bueno, como hemos descubierto Que la primera maravilla era La materia de invocación La que volvía era el agua de color rojo Vamos a hablar con el chico y se lo contamos Venga, vamos a la posada Y vamos a subir la posada Aquí A ver, podemos hablar con ellos Vale No nos dice nada, ¿no? Más cosas por aquí Aquí se nos abrirán misiones Ah, no, pues todavía Hemos recibido un correo Vamos a ver ese correo Claude Ya hemos servido juntos en algunas misiones Si hay algo que llevo tiempo que no decirte Pensaba acotártelo con el gramos a mi pueblo natal Pero me temo que salgo embarazoso Así que prefiero escribírtelo y enviártelo por correo El día que ibas extrañando opinado Cuando nos deseaste a los novatos suertes antes de salir Nunca olvidaré aquellas palabras Recordarla me da fuerzas Muchas gracias por tu apoyanza Bueno, pues como veis Claude es también nativo de Nivegen Al igual que Tifa Venga, vamos a ver ese extraño cuadro Que han dicho que había por aquí A ver... Aquí está abierto A ver, creo que es este cuadro de aquí Es un cuadro algo triste en sombrío A ver, miremos a ver si hay algún cofre por aquí Parece que no hay nada, ¿no? Bueno, para investigar esta es una maravilla La vamos a hacer toda ya que estamos Tenemos que salir de la posada Y acto seguido tenemos que volver a entrar y volver a mirar el cuadro, ¿vale? Entonces veréis que... Vais a ver algo diferente en el cuadro A ver... A ver... No me ha quedado muy bien como era No, sigue igual, ¿no? Bueno, pues luego volveremos aquí A ver qué nos dice Sefirot No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no noió Tal vez, como una Samplandad This is the cause of the malfunction This section is broken Zack, vayas a cerrar la válvula. ¿Por qué se rompió? ¿Qué es eso? Estos miembros de los soldados son humanos de Mako. Estás mejorado, pero aún eres humano. Pero entonces, ¿qué son esas cosas? Los niveles de energía de Mako son exponencialmente más altos que vosotros. ¿Están los monstruos? Sí. El científico de Shinra, Hojo, fue quien los creó. Las naciones de la energía de Mako spawnaron por la energía de Mako. Eso es lo que son los monstruos. Tú decías un miembro común. ¿Qué es lo que tú? Hey, Sephiroth! ¿Puedo ser que yo me fui creado de la misma manera? ¿Soy lo mismo que estos monstruos? Bueno, ya estáis viendo que Sephiroth empieza a sufrir unos extraños cambios que determinarán el futuro de la historia. Sí. Ya. Ya. Un ser humano? No. 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 우� Россiar. Esphiroth. Te das. Un ser humano. ¡M cut off. No. Es deciriste. No. No. Nosotras cubanas. ¿Qué es el Projeto de Jenova? El Projeto de Jenova era el termo usado para todos los experimentos relacionados con el uso de las células de Jenova. ¿Las células de mi madre? El Projeto de Jenova es un monstruo. Seferoth, necesito su ayuda. Mi cuerpo sigue desgraciando. En primer clase soldado, Seferoth. El Projeto de Jenova dio a Angeal y a monstruos como yo. El Projeto de Jenova... ¿S? Usó las restricciones de muchos experimentos fallados para crear un monstruo perfecto. ¿Qué quieres de mí? El Projeto de Jenova no puede ser copiados para otros. El Projeto de Jenova no puede ser difusados. Por lo tanto, tu cuerpo no puede desgraciarse. El Projeto de Jenova no puede ser copiados para crear un monstruo perfecto. El Projeto de Jenova no puede ser copiados para crear un monstruo perfecto. El Projeto de Jenova no puede ser copiados para crear un monstruo perfecto. Uno puede ser copiados para crear un monstruo perfecto ideal. El Projeto de Jenova no puede ser copiados para crear un minuto nuevo. end the goddess descends from the sky wings of light and dark spread afar she guides us to bliss her gift everlasting no stop the the well amigos ahora defender a la amiga tifa bueno esta amiga no hasta guía mejor dicho de estas criaturas que la están atacando se me ha olvidado equiparme cositas pero bueno lo que tengo es suficiente para acabar con estos nukis no deberían hacernos mucho daño por el nivel que tenemos actualmente ni suponernos un gran problema ese me ha dolido eh vamos a echarnos una sesión saliamos fuera bueno nos encontramos ahora con un marronazo increíble genesis está vivo vamos se daba por hecho que no iba a haber caído tan fácilmente vamos aquí al puntito guardado hacer un guardadito vale estos son muy fáciles son soldados normales fuera lo que ha contado genesis que puede parecer un poco una locura pero en realidad es totalmente cierto vale bueno lo primero vamos a equiparnos materia como dios manda fuera 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 y esta la vamos a dejar bueno nos vamos a poner de ataque teníamos un piro más más que estábamos a punto de subir a maestro esa nos vamos a poner también la gravedad vitaliana de montaño necesito punto de habilidad también para subir a nivel esa de momento no a ver qué más tenemos por aquí hielo más más gravedad no vendrá bien vamos a poner también sismo que es una materia que a mí me encanta Y alguna curilla, ¿no? Por ahí Cura, 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 cura más No tengo cura más, más Esta Así vamos a ir Bueno, poder mágico 80% Evita silencio, vitalidad más 40% Fuerza, evita muerte Esta de momento no nos va a hacer falta Así que la vamos a cambiar por el grado platino Que nos sube la vitalidad bastante Vale Y nos vamos a cargar hasta arriba Eso es Y una soma Y ordenamos todo, perfecto Bueno, lo que estaba comentando Lo que ha dicho Genesis es totalmente cierto Los soldados de primera clase Angel y Genesis Tanto así como Sephiroth Están creados con células de Genova Genova es una criatura que descubrió Sinra que estaba fusilizada Y posiblemente de origen alienígena Vale Y los tres han sido creados Cuando estaban en... Cuando eran fetos Imbuidos con células de esa criatura Vale Y bueno, Sephiroth fue el tercer modelo El tercer prototipo Y es el que mejor ha salido Vale Por eso también es el más fuerte Bueno, estos los líquido yo con un sismo Así de rápido Y me lo quito o me bien No me complico Bueno, vámonos de aquí ¿Dónde está FIFA? Tenemos que seguirla Vale Por aquí Aquí está Vale A estos pajaracos les echamos Un piro de estos Y a la bola Fuera ¡Hombre, monstruo algún! A ver si me sale una invocación El fénix no está bien a la mano Fuera ¿Dónde está esta mujer? Con glow A ver, va por ahí Venga, vamos Fuera No voy a perder tiempo Con estos papanatas Ahí arriba hay un cofre Luego vendremos por aquí A dar una vueltecita Un monte de nivel A ver, aquí hay unos chiquillos Que no sé qué demonios Fuera Y fuera Y fuera ¿Qué hacen estos chiquillos aquí? A ver ¡Bum maravillosos! Venga Vale No nos dicen nada importante Ahí tenemos un cofre Vamos a por él Fuera Fuera Nos ha dado Pero mucha vida Aguantamos La poción Y aquí veo otro cofre Que lo he visto Ahí está No, ahí los cofre Esto es lo muy maravillosos, ¿no? Venga Bueno, fragmento de oro Muy buena A ver Un elixir Que nos viene genial Ya sabéis que el elixir Nos devuelve Todos los puntos de vida Y de magia Y de habilidad Creo que también Cuidado Cuidado Que se hincha Y explota Mucho cuidado Eso es Queda uno Venga Vamos a seguir Con Claude Y Tifa Hacia la aldea Hemos conseguido El ejército De fragmento de oro Que es La tercera De la maravilla De Nivergen Lo que pasa Que ahora No sé Si lo de la maravilla Lo tenemos que haber hecho Antes de empezar La escena esta Antes de hablar Con Sephiroth Venga No voy a perder más tiempo Fuera La magia de sismo Como veis Es muy potente Es muy buena No tome guardias Aquí Fuera Esto lo mato A gafadazo Estamos en el sendero Monte nivel Según el mapa Hemos venido Por ahí Justo A la derecha Tenemos Un punto de guardado Y mira Como llevamos 38 minutos Justo Lo vamos a dejar Aquí Que no va a venir De muerte Este punto de guardado Bueno Ahí veis Ahí está La mansión Sinra Que es Una localización Muy importante Vamos a guardar Y bueno Pues nada amigos Hasta aquí el capítulo de hoy Mañana seguiremos Ya sabéis que Entre diarios Jugamos Esta serie Crisis Core No sé cuando Cuando la subiré al canal Ya sabéis que Todas las series Que grabo Las grabo con tiempo Entonces pues Habrá capítulo diario Cuatro capítulos A la semana Y pues nada Espero que os esté gustando Tanto como a mí Nada más amigos Un saludo Y nos seguimos viendo por el canal Cuidaos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!